Y en este caso, y en este evento que le voy a narrar, una mujer es la que está involucrada. Las autoridades señalan que esta persona que usted está observando en las imágenes, esta mujer tenía una orden de aprehensión por un crimen registrado y documentado, según trasciende en este boletín que emiten las autoridades. Esta mujer era requerida por las autoridades judiciales con su responsabilidad por un homicidio doloso. En este caso, señalan la Policía Municipal en el boletín que en el cruce de Dolores Hidalgo y Morelos, de la colonia Moreno, encontraron a esta mujer que estaba haciendo ruido, escandalizando en la vía pública y trató de evadirse de las autoridades. Al hacer una investigación, señalan que la estaban buscando, bueno, eso de estarla buscando, la fiscalía es muy relativo. Libraron una orden de aprehensión por un hecho registrado el 18 de enero del año pasado en la ciudad de Reynosa, en Tamaulipas. Las autoridades entonces ya tienen consignada a Lucero Mireya FG de 51 años y señalan que sería trasladada hacia Tamaulipas como responsable de un crimen. Aquí la autoridad no ha dado a conocer más información, solamente hasta aquí se realiza el proceso. Por eso, regularmente lo que pasa es que estas personas de la Policía Municipal pasan a las autoridades estatales, se dan vista a las autoridades estatales o a la fiscalía del otro estado y se hace un traslado por parte de elementos ministeriales para llevarse a las personas y que enfrenten a la justicia en donde están siendo, pues, buscadas. La mujer no se sabe desde hace cuánto estaba viviendo aquí en Ciudad Juárez, pero, pues, se presume cometió un crimen y huyó y se encontraba aquí en la localidad.